¿Cuánto pude hacer, o en todo caso, cuánto me fue posible bien lograrlo, solo se debe al arcano? ¿Es posible acaso esquivar la voluntad de Dios que anda soplando de donde quiere y a donde quiere? Yo por lo menos ni siquiera intenté sortear esos designios. Y más bien ofrecí mi cuidado y diligencia para hacer lo mejor posible cuanto se me mandó que hiciera. Si eso merece el cariño y la generosidad que hoy me manifiestan ustedes, no me toca más que aceptarlo todo con rendido fervor y con el corazón agradecido. Una intuición primigenia de amor apasionado por la música ha sido para mí la revelación de una espiritualidad sensitiva que le ha dado un sentido religioso y moral a mi vida. Creo desde siempre que todos estamos en verdad plenos de música, en los ínferos inescrutables del recuerdo. es solo una cuestión de vocación, de nostalgia o de angustia. La propia conciencia moral del hombre se confunde entre lo sublime y lo sagrado. Y entre lo sublime y lo sagrado, se los aseguro, está la música. La música ordenadora del alma, la música que ha nacido de la nostalgia del paraíso, como dice Siorán, el filósofo. Ya no importa cuando a veces a esta música, quebrantada su esencia por la miseria humana, se la presenta desvirtuada, grosera, estridente y humillada, lista para ser vendida y comprada por los mismos que la hicieron profanada. Pero más allá de todo, ella permanece indemne, siempre transida de nostalgia, de dolor y de tristeza, como lo fue al principio, cuando nació de llanto, verdadera música. A través de esa música, yo he aprendido lo que es el bien querer y el bien hacer. Esa música me ha enseñado a honrar la intuición vital de hacer uso de los talentos. Y con esa música, he aprendido a exaltar el sentimiento de amar la vocación como una gracia, para encantarse en ella y acercarse así a la bienaventuranza prometida. Así he vivido, y no me quejo. Han pasado, eso sí, muchos años. Hoy los recuerdos se entremezclan en mi mente, y en la brujana de mi memoria, me veo entre júbilos, desavenencias, malos ratos, lindos momentos, e ilusiones a veces incumplidas. Y aunque me enorgullece haber vivido con intensidad la dramática historia de mi país, al que tanto amo y al que tanto le debo, no dejo de entristecerme al constatar en esta historia boliviana tanta impostura, tanta villanía, y sobre todo el vacío que provoca el desaliento. La inquietud que ocasiona la duda y la pena de ver tanto oprobio. Pero a mi alrededor, próximo y remoto, siempre he dicho, y aquí en el video mismo sale, aquí hemos nacido, aquí hemos vivido, aquí nos hemos hecho, y aquí hemos andado los mejores caminos. Y aquí mismo estamos ahora, celebrando, agradeciendo, más amigos que nunca, más importantes que entonces. Eso sí, más avejentados, más encanecidos, pero asimismo con nuestras personalidades, ahora sí enraizadas en la conciencia y en la vida. Aunque a fuerza de seguir viviendo, vayamos incluso con ganas de agregarle algo a lo vivido o aumentarle un poco al tiempo de seguir viviendo el destino. En todo caso, es mejor hacerlo aceptando la vida como viene, con sus fastos y sus angustias, celebrando las siestas según van llegando, superando las ansiedades con dignidad y cordura y haciendo de la vida un desafío para afirmar la verdad de la belleza. Pero con todo esto, y en ocasiones así tan lindas como la que ustedes me hacen vivir hoy, no puedo sustraerme al deber honorable de expresar una y mil veces mi agradecimiento a tantos amigos que a lo largo de mi vida me ayudaron siempre y creyeron en mí. porque solo a su mediación bien hechora, a su benevolencia y afecto, a su confianza y bondad, se debe el que yo haya podido cumplir con el mayor decoro y entusiasmo, uno tras otro, cuantos encargos y encomiendas se me confiaron. Siguiendo, eso sí, la voluntad de Dios que en su omnipotencia divina no toma en cuenta si favorece los méritos o la ausencia de ellos en nuestra pobre condición humana. Hoy me toca, cómo no, agradecer a Miquela, a Ludmila, a Sergio Calero, a toda la gente buena que trabaja en este espacio de cultura tan eficiente y tan de todos nosotros y por supuesto a Sergio, Norma, Denise, Sebastián y Juan Pablo que se han unido a este homenaje con tanto cariño. Sigamos juntos a ver si así logramos sobrevivir a esta época vacilante en la que aparte de la dualidad clásica entre la cultura erudita y la cultura popular ahora ha hecho irrupción la cultura de masas que unida a la urgencia de vender más pone miserablemente en juego nada menos que la idea moral de la cultura. La cultura del bienhacer, del hacer trascendente, del hacer que nada tiene que ver con la casualidad y mucho menos con el espectáculo. No es verdad que lo mejor es lo que más público atrae, no hay por qué rendirle culto a lo banal, a la vulgaridad, a las expresiones fáciles, multitudinarias y sin contenido donde no hay que pensar ni reflexionar. Hay que buscar lo inefable, lo sublime, lo que es bello, trascendente y divino a la vez. que sean otros a quienes no les importa ni la forma ni menos el contenido. Que sean otros los que se alegran y se regocijan con la simpleza sin sentido, con lo trivial que no trasciende, con lo ramplón que no transforma, o lo chavacano que embrutece y aturde. No importa que cada vez sean menos los que apelan al arte para dominar la angustia o disfrutar de la belleza, para afirmar la esperanza o para enfrentar con interés a la muerte, como decía el mexicano Latapí. Por todo esto y en ocasión propicia, en esta ocasión propicia, me hago eco de lo que escribe Juan Pablo II. El artista, dice el ahora santo, cuanto más consciente es de su don, tanto más se siente movido a mirar hacia sí mismo y hacia toda la creación con ojos capaces de contemplar y de agradecer, elevando a Dios su himno de alabanza. Sólo así puede comprenderse a fondo a sí mismo, a su propia vocación y a su misión. Hermosa manera de desvelar la vocación del verdadero artista, del que sabe decir la verdad, del que no se miente a sí mismo ni les miente a los demás. Gracias por haberme escuchado. Gracias por serme siempre amigos. Gracias una y otra vez. aplausos Gracias. 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 Gracias.